Este era un oso carpintero que vivía muy pobre Lloraba porque sus ositos le enchillaban de hambre La urraca le robó un martillo, clavos y se rota Lloraba porque su herramienta no podía comprar Oye papayito, qué papá Hijo de mi vida, mamá Un lindo y rico venado Que oyó peroso su pena Le dio cuantas monedas Más herramienta y más tema Y el oso con sus ejocitos hizo bicicleta Con ruedas de naranja dulce y con sus corretas El gato lo ha escumbrado todas para echar carreras En contra de los conejitos del palacio real Y ganó con el zombi real Y le dio al venado un festival Y hoy tiene tan grande tesoro Que a cada osito le ha dado Tres costaritos de oro Y el oso con sus ejacos Y el oso con sus ejacos Y el oso con sus ejacos Este era un oso carquitero que vivía muy pobre Lloraba porque sus ositos le chillaban de hambre La orraca le robó el martillo, la voz se cerró Lloraba porque su herramienta no podía comprar Oye papachito que no va Hijo de mi vida no lo va Un lindo y rico venado Que oyó del oso su pena Le dio cuarenta monedas Una herramienta material Y el oso con sus sacocitos y su bicicleta Con ruedas de naranja dulce y con sus corretas Los ratos las compraron todas para el chacadrera Encontrándelos con el grito y su empanación Le dio cuarenta monedas de naranja dulce y con sus corretas Le dio cuarenta monedas de naranja dulce y su amor Seis costalitos de oro Mil juguetes, miel y pan Le dio cuarenta monedas de naranja dulce y con sus corretas Le dio cuarenta monedas de naranja dulce y con sus corretas